Gracias. Pues hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar del capítulo TCI América Latina que tenemos preparado para hoy y que nos va a ayudar a moderar los Rocío Prados de UPAEP, la Universidad de Puebla en México. Y contamos con la presencia de Marc Papel y de Roberto Reyes y de Marta Cabanas. Muchas gracias a los tres por unirnos, por estar con nosotros y muchas gracias a Rocío por toda la organización de este webinar. Nada, deciros que tenemos hoy 150 registrados, mucho interés por este tema que yo creo que siempre en Latinoamérica viene bien reforzar y ver cómo hacerlo de una manera eficiente, que es el paso de la teoría a la práctica en la implementación de los clusters. Desde TCI hace muchos años que vinimos organizando diferentes forums para hablar de estos temas, pero siempre conviene refrescar y ver cómo se está haciendo, qué ha funcionado, qué no en estos temas. Así que encantados de contar con todos vosotros y de abordarlo. Desde TCI Global quería deciros tres cositas que me alegra mucho que hayan participado muchos de ustedes en el Global Matchmaking Event que tuvimos esta semana, el día 15. Me alegra ver que más clusters de Latinoamérica se están internacionalizando y quieren buscar conexiones con otros clusters a nivel global. Espero que haya sido fructífero y que tengáis muchas conexiones abiertas y muchos proyectos potenciales en marcha. Tenemos nuestra próxima cita base del capítulo TCI Asia, el día 1 y 2 de julio. La conferencia es abierta para todos los que estéis interesados en tener una toma de contacto con qué está pasando en Asia. Vamos a tener casos interesantes de Taiwán, de Mongolia, de Kazajstán, de Filipinas y de Japón. Creo que es un área en esta tendencia asiática globalizante que tenemos que es interesante revisar y ver cómo están abordando los temas de colaboración. Es gratuito también y a través de nuestra web podéis acceder al enlace para registraros. Y lo último, la conferencia de Kazajstán que es el punto de encuentro de la red cada año y que va a ser del 15 al 17 de septiembre en Kazajstán, en Rusia. Estamos trabajando en un formato híbrido, así que podéis participar tanto online como directamente allí si queréis viajar o podéis viajar. Ojalá podamos reunirnos muchos de nosotros. Y si queréis presentar alguna propuesta, porque no hemos recibido muchas de Latinoamérica, tenemos algunas muy interesantes, pero no muchas, todavía podéis escribirnos e intentamos incluirlas en el programa, que es lo que nos interesa en la conferencia global, tener puntos de vista de todos los practiciones de todo el mundo. Y sin más, Oliver, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pati. Comencemos este webinar y tengamos más tiempo para escuchar tanto a Mar como a Roberto. Muchísimas gracias, Rocío, por organizar este webinar y adelante. Muy bien. Muchas gracias, Oliver. Ahí ya todos pueden ver la pantalla, ¿cierto? Adelante, ¿cierto? Muy bien. Pues muchas gracias, Oliver, Pati. Bienvenidos todos a este segundo webinar de la red de TCI. Del capítulo de Latinoamérica. El tema que hoy nos trae a reunirnos es desarrollo de clústeres en América Latina de la teoría a la práctica. Los ponentes que nos acompañan el día de hoy les doy la bienvenida a Roberto Reyes, presidente de inteligencia Cluster México, y a Mark Papel, socio fundador de Cluster Development en Colombia. Procedo a presentar a Roberto Reyes. Él es presidente de inteligencia Cluster. Fue subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California del 2001 al 2008. Colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Fernud, en la Red para la Competitividad de la República de Uru, de Paraguay. Mark Papel es cofundador y CEO en Cluster Development Colombia. Se dedicó principalmente a proyectos de desarrollo de estrategias a nivel de clúster, donde pudo capitalizar su trabajo en más de 100 proyectos. Clústeres ubicados en España, Francia, Italia, Colombia, México, Uruguay, Brasil y Tailandia. Además, es experto en el desarrollo de planes regionales de innovación. Roberto Mark, bienvenidos a este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar. El objetivo es demostrar la efectividad de los clústers en el desarrollo económico y competitivo. Así que el reto será presentar para nuestro auditorio de Iberoamérica pues las experiencias de éxito que ustedes han tenido desde la perspectiva que ustedes manejan. Voy a hacer tres preguntas. Primero le voy a pedir que responda al doctor Roberto y después a Mark, por favor. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido, Roberto, tu experiencia con clústeres desde la perspectiva de gobierno? Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, buenos días a todos. Pues miren, nuestra experiencia a la que yo me voy a referir principalmente es al periodo donde estuve como subsecretario y que es del 2001 al 2008 como ya se indicó. Básicamente estamos hablando del caso de Baja California. Baja California está localizado en la frontera con California, del lado mexicano. en el 2001 cuando... Roberto parece que se desconectó. Sí, lo perdimos Vamos a ver si se puede conectar Marc, si quieres Adelante Marc Si gustas Marc, adelante por favor Sí, sin problema Muchas gracias por la invitación Bueno, siento el corte Ahora tenemos que viajar de la Baja California A Colombia En Colombia situarnos también En el Valle del Cauca La capital es Cali, en el occidente colombiano El principal puerto es Buenaventura En el Pacífico De Sudamérica Entonces ahí he escogido Esta iniciativa Porque es una iniciativa que parte de cero De una región donde no existe ningún tipo de política de clusters De acuerdo Y que desde el 2014 Con una dinámica que venía Donde Colombia había apostado por Un proceso de estructuración de clusters en distintas regiones Empieza a trabajar Una institución promotora de iniciativas clusters Que es la Cámara de Comercio de Cali En concertación con la gobernación del departamento Y con algunas alcaldías De acuerdo Y empiezan a trabajar En la puesta en marcha De iniciativas clusters De acuerdo Iniciativas clusters desde el punto de vista de Identificar cuáles eran esos negocios En la región Que movían el PIB En ese departamento En cuáles de ellas En cuáles de esos sectores O esas industrias Había una masa crítica empresarial suficiente Como para poder trabajar desde una perspectiva de cluster Y donde había distintos tipos de empresas Desde empresas muy grandes Incluso multilatinas A microempresas o a startups De acuerdo Entonces en el 2014 La Cámara de Comercio de Cali Empieza a trabajar En la implementación de iniciativas clusters en la región De acuerdo Ahora hay nueve iniciativas clusters en ese departamento De distintas industrias Desde los snacks Hasta la energía eléctrica Pasando por hábitat urbano O el turismo De acuerdo Y cada año más o menos Se han ido implementando Una o dos iniciativas Y se han ido Digamos Estructurando los modelos De gobernanza De estas iniciativas Para implementar proyectos Entonces Si quieres puedes pasar A la siguiente diapositiva Rocío De acuerdo Desde esta perspectiva Y un poco también Pasando de la teoría A la práctica Los clusters sabemos Que existen en las regiones Y las empresas Están situadas En este caso En el departamento De Valle del Cauca Rocío No sé si me puedes pasar A la siguiente Por favor De acuerdo Y En este caso En este caso Pues son Quizá El número de empresas Porque hay muchas empresas Es un número pequeño 5% Del tejido empresarial Pero sí que representan El 54% Del PIB Todas estas nueve Iniciativas Entonces ¿Cómo transformamos Estas realidades económicas Que existen Y que podríamos dejarlas Allá sin intervenir En iniciativas Cluster Que realmente Implementen proyectos Mejoren La calidad Del entorno Y por tanto Promuevan Programas de formación O programas De atracción De inversiones O desarrollo De infraestructuras Especializadas Alrededor de los retos Estratégicos Entonces Quizá un primer punto Importante Es cómo pasar Digamos De identificar Realidades económicas Que son clusters Que existen En los departamentos Y que tienen Un peso económico Importante A generar una dinámica De cluster ¿De acuerdo? Y por tanto Organizar Esos empresarios Líderes Que quieren ir Más lejos Desde un punto De vista De mercados Y desarrollo De negocio Para que hagan Proyectos Que les permitan Hacerlo De una forma Más rápida ¿De acuerdo? Y en el caso Del Valle del Cauca Pues en los últimos Cinco años Más o menos Se han invertido Por la parte Digamos Privada Los empresarios Unos cuatro millones De dólares En proyectos ¿No? Se han formado Más de 700 personas ¿De acuerdo? Se han hecho Más de 80 proyectos ¿De acuerdo? Y se han hecho Muchos Proyectos También de posicionamiento De la propia región ¿No? La región Tiene una narrativa Territorial Alrededor de los clusters Que les Permite Introducirse Mejor En los mercados Internacionales ¿De acuerdo? Entonces El entorno Digamos Ayuda A que los empresarios Puedan acceder A mejores infraestructuras Pero también A una mejor narrativa Del territorio Para que se reconozcan En los mercados Internacionales ¿De acuerdo? Y voy a pivotar Si quieres Puedes pasar a la siguiente Voy a pivotar La intervención En el cluster De macrosnacks En la iniciativa Cluster De macrosnacks Es la primera Que empezó 2014 Fíjense que esto Es un trabajo De largo aliento ¿De acuerdo? Una iniciativa Cluster No se crea En tres minutos ¿No? Sino que Hay que ir trabajando Con los empresarios A través de proyectos Pero también A través de un modelo De gobernanza ¿No? Que permita tener Un entorno De confianza ¿Eh? Unas reglas De juego Unas metodologías De trabajo Y unos retos Estratégicos Muy bien definidos Que es un poco Lo que hace Vibrar a los empresarios ¿No? El sex appeal De una iniciativa Cluster Normalmente es ¿Cuál es nuestra mega? ¿Cuál es nuestro objetivo Estratégico? ¿A qué mercados Nos queremos dirigir? ¿Y cuál es el entorno Colaborativo de trabajo Como iniciativa Cluster Que establecemos Para poder llegar A esos mercados? ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace Que en una iniciativa Cluster Que en la parte Izquierda Pueden ver La tipología De empresas De eslabones Que hay En ese clúster ¿De acuerdo? Pero en la parte Derecha Ven el modelo De gobernanza Y el tipo De empresas Que participan ¿No? Y por ejemplo En el caso De macrosnacks En Cali Pues hay un comité Estratégico Con unas 10-12 Empresas Donde está Una empresa Que se llama Colombina Que es la mayor Exportadora De snacks De Colombia Es multilatina ¿De acuerdo? Pero también Está Granolitas Que es una startup De snacks Que también está Vendiendo ya En mercados sofisticados ¿De acuerdo? Entonces Queremos En esos comités Estratégicos Empresarios Que realmente Entiendan el negocio Y quieran crecer ¿De acuerdo? Sean Muy grandes O muy pequeños El tamaño no importa ¿De acuerdo? Con una secretaría Muy Digamos Muy implicada En el que En este caso Es la Cámara De Comercio De Cali Con Digamos Una capacidad De transformar Ideas En proyectos De una forma Bastante rápida Y organizada Y luego Unas mesas de trabajo Que son como El motor La dinámica De esa iniciativa Cluster Donde participan Empresas Que están muy interesadas En desarrollar Más rápidamente Snacks Por ejemplo O en llegar A mercados Internacionales Sofisticados O empresas Que son aliados Productivos Que necesitamos Para hacer Esas otras dos cosas ¿No? Por ejemplo Empresas de saborizantes O empresas de packaging Entonces Ellos conforman Los grupos de trabajo Las mesas de trabajo Operativas Que dan vida A la iniciativa Cluster Que son el motor De funcionamiento ¿No? En las siguientes preguntas Iremos desplegando Un poco este caso Porque para nosotros Es un caso paradigmático De éxito Que ha conseguido Que empresas Que solo vendían En su región En el departamento Del Valle del Cauca Ahora están vendiendo En más de 12 países Alrededor del mundo Desde Australia Estados Unidos O Europa ¿De acuerdo? Entonces Y eso lo ha permitido La iniciativa Cluster Y el trabajar Con enfoque de Cluster ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar Después cómo Lo hemos hecho Gracias Rocío Así o no te escuchamos Estás muteada Sí ¿Me escuchan a mí? Sí Ah bien Bueno Voy a comentarles Cómo fue que se Se desarrolló La metodología Primero para el trabajo Inicial Que se hizo Básicamente Fundamentado En una política De desarrollo Empresarial Esta política Se Estructuró De tal manera De Es por incubar De las cuales Las razonables Serán Aquellas que estaban Relacionadas Con Un valor Agregado Censal Superior Al de La mayoría De los estados De México Y Las por impulsar Estaban Arriba O cerca Del 1% Del valor Agregado Censal Del estado Y Las por incubar Eran aquellas Que bueno Apenas Iniciaban Y Pero tenían La posibilidad De un desarrollo A una visión De 20 años Por favor La que sigue En 1990 Se publicó Como todos sabemos El libro De la ventaja Competitiva De las naciones Como yo Era el responsable Ante el secretario De desarrollo Económico De la implementación De la política De desarrollo Empresarial Pues le propuse Que Que pudiéramos Respaldarnos En el concepto De clusters Venía yo Este Enseñando Cursos De estrategia Estaba Relacionado Con el concepto Y A su vez Él Lo Lo planteó Así Al Al gobernador En turno ¿No? Puedo Comentarles Es que La política De desarrollo Empresarial Si bien es cierto Se basó En los clusters También tuvo Otros programas De mejora Regulatoria Programas De promoción De inversión De apoyo De apoyo A MIPIMES De gestión De innovadores De inhibidores Perdón E impulso A proveedores Con esto Termino La primera Pregunta Gracias Muchas gracias Roberto Muchas gracias Marc Voy a proceder A la siguiente Pregunta Que es Para ti Roberto ¿Cuáles fueron Los resultados De esta Experiencia Y cuáles Son tus Recomendaciones En función De la experiencia Que se tuvo En Baja California Si bueno El resultado Principal Creo que Es que Hoy se cuenta Con varios clusters Entre ellos De productos médicos De aeroespacial De bioeconomía De logística De servicios De salud Mueblero Y de producto Bit O sea Cluster del vino Creo que En esos días Era muy difícil Encontrar la palabra Cluster En un periódico Hoy Si ustedes Abren cualquier Periódico Seguramente Encontrarán La palabra Cluster Para comentarles Esto Voy a darles Algunos trazos Breves Por Limitaciones De tiempo Solamente De algunos Por ejemplo En el caso De productos Médicos Podríamos decir Que un Enseñador Gana 60% Por arriba Del salario Mínimo Por ejemplo El crecimiento Entre 2013 Y 2018 De este cluster Fue de 13.1% El cluster Del vino En aquella época Tenía como 30 casas Más Aproximadamente Ahora Se cuenta Aproximadamente Con 120 Casas El cluster De servicios Médicos Enfatizó En especializaciones Como las cirugías Plástica La gástrica Y la cirugía De ojos Lo que trajo Por consecuencia Que el mercado Norteamericano Volteara a ver A nuestra región En el cluster Aeroespacial En los últimos 10 años El empleo Es de 28.000 Personas Y ha crecido En un 20% 80 nombres De empresas Relevantes Y maduras Están representadas En la región Las tasas De crecimiento Del promedio Anual Están en el 15.5% En el cluster De productos Electrónicos Ha habido Un crecimiento Del 12.2% En el valor Agregado Y 18.3% En el personal Ocupado En el 2019 Los clusters De componentes Electrónicos Automotriz Aeroespacial Y dispositivos Médicos Representaron El 70% De las exportaciones Por favor La que sigue Bueno Aquí Como estamos Hablando De la teoría Y la práctica Les recomiendo Esta publicación Que Que tiene Varios Ejemplos De cómo Se han Desarrollado Los clusters Después Después de la Publicación De la ventaja Competitiva De las naciones Y creo Que Puede ser De enseñanza Para todos Nosotros Sin embargo Refiriéndome Al caso Del gobierno Podría Comentarles Que el gobierno Es una organización Muy compleja Que implica El poder Ejecutivo Legislativo Y judicial Y que Es importante Que ustedes También Apoyen Al ejecutivo Por ejemplo Con el congreso En materia De la gestión De los recursos Presupuestales Y también La aprobación De las leyes Para la proveeduría La competitividad Y el desarrollo De las pequeñas Y medianas empresas Los tres consejos Que les voy a dar Bueno Son El primero La capacitación De los actores Es muy importante Capacitar A los actores Del ámbito Académico Del ámbito De gobierno Y del ámbito Empresarial Muchas veces Los empresarios Dicen que el gobierno Está cambiando Y cambia A los funcionarios Pero también Los directivos De los empresarios Cambian Entonces es importante Que los programas De capacitación Sean permanentes Apoyarse al gobierno Y apoyar al gobierno Bueno Es muy importante Especialmente En nuestros países En desarrollo Creo que es muy importante Apoyarse en el gobierno Aunque la literatura De los países Más avanzados A veces le da Menor importancia A este punto ¿Y qué es eso De apoyar al gobierno? Bueno Es lo que acabo De comentar La importancia De apoyarlos Con los congresos Y por último Les doy La recomendación De explorar La posibilidad De organismos Internacionales Es decir Ver la posibilidad De financiarse Con apoyo internacional Nosotros lo logramos Y creo que Es Una vía De respaldo Eso es De mi parte Para esta Pregunta Gracias Muchas gracias Roberto Excelentes Tres consejos En cuanto a la relación Entre clústeres Y gobierno Marc Nos podrías comentar ¿Cuáles fueron Los resultados De esta experiencia Y cuáles son Tus recomendaciones En función De esta experiencia? Sí Perfecto Quizá antes de entrar Y disculpen Porque hay una pregunta En el chat Y también me gustaría Responderla Porque al final Es importante La sostenibilidad De las propias Iniciativas Cluster ¿Y qué significa Esa sostenibilidad A largo plazo? ¿De acuerdo? Porque si bien Aunque aquí me preguntan Sobre Colombia En Colombia El modelo Es un poco distinto La sostenibilidad No se mide Solamente Con la capacidad Que tienen Los empresarios Y el gobierno De sustentar Una estructura Organizativa Como es una Iniciativa Cluster Y que pueda Promover proyectos Sino que Las cámaras De comercio En Colombia Han sido Promotoras De iniciativas Cluster Y en este momento Son todavía Incubadoras De iniciativas Cluster ¿No? En los próximos Años Muy pronto Veremos Iniciativas Cluster Que salen De esa incubación De las cámaras De comercio Y que ya son También Autosustentables Desde un punto De vista De agenda De financiación ¿De acuerdo? Ahora mismo La mayor parte De iniciativas Cluster Que funcionan Bien en Colombia ¿De acuerdo? Son iniciativas Cluster Que están incubadas En las cámaras De comercio Y las cámaras De comercio Ponen El equipo Gestor ¿No? El Cluster Manager El director Cluster De esas iniciativas Cluster Son Equipos Que están Dentro de las cámaras De comercio En áreas Específicas De clúster ¿De acuerdo? No es que haya un funcionario De esas cámaras De comercio Que hace 20 cosas Y además Es director Cluster Sino que son Específicos Para los clústers ¿De acuerdo? Por lo tanto Hay una apuesta Muy clara De esas De esas instituciones Para desarrollar Este instrumento De desarrollo Productivo ¿No? Y las cámaras De comercio Pues son esos agentes También Con Las gobernaciones Departementales De Son instrumentos De desarrollo Productivo En las regiones ¿De acuerdo? Entonces En ese rol Ellos Han desarrollado Las iniciativas Cluster Para mí La sostenibilidad O la autosostenibilidad De las iniciativas Cluster En Colombia Tiene mucho que ver Con la capacidad Que tienen Estas iniciativas De tener empresarios De tener empresarios Implicados En la toma De decisiones Y en la implementación De proyectos Que ayuden A la mejora competitiva De esas empresas ¿No? Entonces En la medida Que hay Muchos empresarios Implicados En esa iniciativa Cluster Para mí Es una iniciativa Cluster Que tiene una dinámica De Cluster Desde el punto de vista Empresarial Que se relaciona Como decía Ahora Roberto ¿No? Con el sector público Porque tiene un diálogo Público-privado Inteligente Frente a los retos Estratégicos Del negocio Se apoya en el gobierno Y apoya al gobierno En que tomen Mejores decisiones ¿De acuerdo? Pero depende De que Esos empresarios Estén muy implicados En la dinámica De Cluster ¿De acuerdo? Y eso lo enlazo Ahora Un poco Continuando Con la pregunta Que me hacía Rocío Gracias ¿De acuerdo? Nos volvemos A situar ¿No? En esa iniciativa Cluster De Macro Snacks ¿No? Que creo que todo el mundo Sabe lo que es un snack Pero bueno Desde papas fritas ¿No? A barritas De proteína ¿No? Ahí tendríamos Incluso las bebidas ¿No? Tendríamos Un abanico De productos Que están Fabricados Dentro de Digamos De las empresas Que están en esta Iniciativa Cluster Con ellos Construimos Una visión de futuro Esto es muy importante Porque aquí es donde Motivas a los empresarios Los sitúas En un tablero de juego Distinto al del día a día Tienen un espacio Para pensar Más lejos De lo que Están llegando De forma individual ¿De acuerdo? Y los retas Los retas A conseguir una mega Una mega de negocio De desarrollo de negocio Una mega de En qué mercados Queremos competir Dentro de 3, 5, 7 años ¿De acuerdo? Y qué tipo de Habilidades Capacidades Tenemos que desarrollar Como empresas Individualmente Para mejorar Nuestra estrategia Pero también Cómo la política Pública Y el entorno Nos ayuda A desarrollarlo ¿De acuerdo? Entonces aquí Esta iniciativa Pivotó sobre dos Grandes ejes El tema de Mercados internacionales Sofisticados Entonces Ir a buscar Cómo se compite O entender Cómo se compite En este negocio En mercados sofisticados Como puede ser La costa oeste De Estados Unidos ¿No? San Francisco Los Ángeles Ahí es donde están Los competidores Más sofisticados Del mundo Y el consumidor Más sofisticado Del mundo Por ejemplo ¿De acuerdo? Y qué tipo de De acciones Tenemos que desarrollar Para poder competir Allá ¿De acuerdo? Y luego también Cómo es nuestro ecosistema De innovación De desarrollo rápido De producto Esta es una industria Que innova muy rápidamente Que tiene que lanzar Muchos productos Al mercado De una forma muy rápida ¿De acuerdo? Entonces el ecosistema De innovación Territorial Tiene que estar Muy bien armado ¿De acuerdo? Para apoyar a las empresas A hacer este tipo De desarrollos ¿De acuerdo? Entonces entre 2015 Y 2020 Después de haber diseñado Cuál es esa mega Hacia dónde queremos ir Y qué queremos desarrollar Se han hecho Bastantes proyectos Liderados por los empresarios Acompañados por las empresas Entidades públicas Y por las instituciones De formación No de investigación ¿De acuerdo? En temas De inteligencia competitiva Pero también en temas De análisis sensoriales Por ejemplo Que es un tema Muy importante Para desarrollar Los productos Y que en el Valle del Cauca No había capacidades instaladas ¿De acuerdo? Y de eso ya se han hecho Varios seminarios Yo les quiero hablar Y si quieres Vamos a la siguiente De un proyecto Que se llamó Reto Cluster ¿De acuerdo? Para Macro Snacks Que ya tiene varias ediciones ¿De acuerdo? Nosotros participamos En el diseño De la primera Y que pretendía Estos dos temas Implementarlos a la vez ¿De acuerdo? Entonces Entender Cómo podemos llegar A un mercado sofisticado Como es la costa oeste De Estados Unidos Y además Cómo desarrollamos Un ecosistema De innovación Con las entidades Que tenemos En nuestro entorno Para poder desarrollar Esos productos Esos snacks Que tienen que llegar A ese mercado ¿De acuerdo? Entonces Más que ir al resultado Que el resultado Pues generó Nuevo Unos cuantos Snacks Nuevos Muy distintos A los que estaban Fabricando este tipo De empresas Y que algunos De ellos Han llegado A ese mercado Sofisticado Han llegado A Estados Unidos Han llegado A Australia Han llegado A Europa Mercados donde no Llegaban Muchas de estas Empresas ¿De acuerdo? Lo importante De este proyecto Y si quieres Vamos a la siguiente Es que generó Una metodología De trabajo Dentro de la Iniciativa Cluster Que permitió Tener un entorno De confianza De los empresarios Versus la Iniciativa Cluster Y por tanto Acelerar estos procesos Y estos proyectos Dentro de la propia Iniciativa Cluster ¿De acuerdo? Unas reglas de juego De trabajo Entre estos empresarios ¿De acuerdo? Aquí salen muchos logos Pero en la primera edición Solo participaron Cinco empresas En la segunda edición Ya participaron Diez empresas más En esta tercera edición Ya hay veinte empresas ¿Por qué? Porque esa metodología De trabajo Esas reglas de juego Y un ecosistema Mejor preparado Para poder hacer Desarrollo Producto rápido Y más confiable Para los empresarios Permite que más empresas Puedan aterrizar En esa capacidad Instalada De la propia Iniciativa Cluster Entonces ¿Cómo la iniciativa Cluster Desarrolla metodología? Genera entornos Colaborativos De trabajo Y de confianza Genera Capacidades La Universidad del Valle Que aquí hay un logo Lo ven casi En la parte izquierda Central Tiene muy buenos doctores En desarrollo Alimentario Y buenas Infraestructuras Científico-tecnológicas Pero nunca había Trabajado con los empresarios ¿De acuerdo? Entonces En este proyecto Se genera un Lenguaje común Y unos tempos comunes Para la transferencia Tecnológica ¿De acuerdo? Entonces El ecosistema De innovación Del Valle Ahora está preparado Para estas velocidades Que necesitan Estas empresas Y los doctores No hablan El lenguaje De la universidad O de la investigación Sino que hablan Un lenguaje Más cercano Al empresario Eso generó También mucha confianza Y ahora mismo Pues hay una pista De aterrizaje Para todas aquellas Empresas Del Valle Del Cauca Que quieran Desarrollar Nuevos snacks Y hacer prototipos Muy rápido Y después Pues En este proyecto Permitió también Fortalecer Digamos Las relaciones Con la industria Auxiliar La industria auxiliar De packaging O de saborizantes En esta industria La industria De los snacks Es muy importante Entonces Permitió también Que estas empresas Pudieran hacer propuestas Hacia esas Empresas Del Valle Que no innovaban Demasiado Pues poder hacer Unas Unas propuestas Más agresivas ¿No? Eso ha generado También Un trabajo Colaborativo No de Cliente proveedor Sino de co-creación ¿No? Entre las empresas De snacks Y sus Proveedores ¿De acuerdo? Entonces Quizá Uno de los puntos Importantes Metodología Replicable Escalable Entorno Colaborativo Confiable ¿De acuerdo? Probado Las empresas No hacen actos De fe Son como Santo Tomás Quieren poner El dedo en la llaga Entonces Este tipo De proyectos Son los que Les permiten Poner el dedo en la llaga Y cuando uno Funciona Tiene éxito El efecto Demonstrativo Y el efecto Envidia ¿No? Hace que Se genere también Mucha dinámica De clúster ¿No? Y además Pues todo fortalecido En una cosa muy importante Que es Una calidad de entorno Adecuada Para los retos estratégicos De cada una De las iniciativas Clúster Entonces Sin la Universidad Del Valle O sin otra universidad Que hace análisis sensoriales Sería muy difícil Que hubiera esta dinámica De desarrollo De nuevos productos Y de llegada A nuevos mercados ¿De acuerdo? Entonces El entorno En ese sentido Es muy importante también Si quieres Podemos ir a la Siguiente Que les tenía preparado Como cuatro recomendaciones Muy humildemente ¿No? O cuatro factores Clave de éxito Desde la experiencia ¿No? Si la Cámara de Comercio De Cali Como promotor De la iniciativa No estuviera comprometido Con la iniciativa Y no fuera parte De su estrategia Desarrollar Esas iniciativas Clúster Probablemente Esto no hubiera sucedido ¿De acuerdo? Porque hay Un Hay un valle De la muerte Podríamos decirlo así ¿No? Entre que Queremos Institucionalizar Un clúster Que tenemos como Realidad económica Y convertirlo En iniciativa Clúster Y si no hay Alguien que lo incube Es difícil Que acabe Desarrollándose Al menos En el modelo Colombiano ¿De acuerdo? Si no hay Liderazgo Empresarial Y masa crítica Empresarial Consolidada Es difícil Que una iniciativa Clúster Tenga sostenibilidad A largo plazo ¿De acuerdo? Esto En Colombia Se ha visto También Y también Lo digo Muy humildemente Pero Hay varias Iniciativas Clúster Que son Iniciativas Clúster Zombies ¿No? Donde En el sentido Que hay Un titular De periódico Como decía Roberto Pero no hay Empresarios ¿No? Entonces Sin liderazgo Empresarial Sin masa crítica Empresarial Es muy difícil Que una iniciativa Clúster Funcione Un modelo De gobernanza Y unas reglas De juego Que permitan Tener estos Entornos Colaborativos Confiables ¿No? Y que haya Una toma No es la alcaldía O el sector público O la academia Que dice Hacia dónde Tiene que ir Este negocio Sino que son Los empresarios Que dicen Hacia dónde Va el negocio Cuáles son Los mercados A los que Nos queremos Dirigir Y luego Cómo la política Pública Cómo Las universidades Por ejemplo Acompañan Y aceleran Ese proceso ¿No? Bueno Temas importantes Como el equipo Gestión De la propia Iniciativa Clúster ¿No? Tiene que ser Gente Preparada Gente que Sea capaz De transformar Ideas En proyectos Que sea capaz De crear Entornos Colaborativos Confiables ¿De acuerdo? Entonces Las habilidades De ese equipo De gestión También tienen que ser Específicas Porque si no No funciona ¿De acuerdo? Metodologías De trabajo Replicables Como lo que Acabamos de ver ¿No? Que puedan generar Proyectos Que abran espacios De participación Que haya muchos Espacios de Co-creación No tanto de relacionamiento Cliente-proveedor ¿De acuerdo? Etcétera Etcétera Bueno Disculpen que me he largado Por un poquito Excelente La lista De recomendaciones Que nos haces Vamos a proceder Se va el tiempo A la siguiente pregunta La siguiente pregunta Es ¿Cuál es El futuro? ¿Qué es lo que nos espera Respecto a una experiencia Como esta Roberto? Roberto Adelante Está apagado El micrófono Roberto Por favor Adelante Sí Miren Lo que yo Lo que yo veo Es que Los aglomerados Se van a diversificar Va a estar El aglomerado De ciudades Que se van a Concentrar En ciudades Inteligentes De hecho Ya está sucediendo Los distritos Industriales Van a A seguir Emergiendo Las regiones Creativas Se van a Seguir Desarrollando Y los Clusters Van a Ser Como un Denominador De todo Esto Van a Seguir Vigentes Y Poderosos Esa es una Tendencia Que pudiera Comentarles Voy a Pasar A la Siguiente Por favor En el Caso De Nosotros Nosotros Estaremos Más Integrados Con la Región Del Sur De California Esto Nos Traerá Por Consecuencia Establecer Nodos Globales De Conocimiento Y Ecosistemas De Innovación Particularmente Con el Condado De San Diego California La Siguiente Perdón Aquí En Esta En Estas Etapas Les Presento También Otra Tendencia Que está Documentada En la Publicación Anterior Que se Refiere A La Tendencia De Ir De De Clústeres Domésticos A Clústeres Más Internacionales Y Más Relacionados En Forma Global En El Caso Mexicano Esto Va a Ser Impulsado Por El TEMEC El Nuevo Tratado De Comercio México Estados Unidos Y Canadá Ahorita Que Hacía Una Referencia Marc Al Potencial De Conquistar Los mercados De California Bueno Pues si Los países Que nos Escuchan Que Las personas De los Países Que nos Escuchan Fuera De México Si Quieren Saber Cuáles Van Hacer Las reglas Que Les Va a Imponer Estados Unidos Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Revisar El TEMEC Particularmente En Los temas De Cuidado Del Medio Ambiente Y La Relación Con Los Trabajadores Esto Les Puede Dar Un Criterio De Cómo Va A Llevarse A Cabo Esta Evolución Por Otro Lago En Este Contexto De Las Cadenas Globales De Valor Creo Que Se Va A Empezar A Hablar De Clusters Globales Y Creo Que La Importancia De Esto Va A Estar En Que Desde La Perspectiva De Gobierno Los Gobiernos Comprendan Estas Concepciones Tanto A Nivel Nacional Local Con Su Relación Con Esas Comunidades Es Es decir Que Haya Más Vinculación No Solamente A Nivel De Empresarios Y Académicos Sino También De Los Propios Gobiernos Con Esto Me Despido Quiero Darles Gracias Por Su Paciencia Así Como Darle Importancia Al Papel Que Juegue El Gobierno En Todo Esto Estoy De Acuerdo Con Marc Son Los Empresarios Los Que Dirigen Estas Entidades Clusters Sin Embargo El Gobierno Puede Ser Un Buen Acompañante Y Merece Una Relación Adecuada Me Despido Comentándoles Que la Competitividad Implica Mejoría Para Todos Desde El Puesto Más Encombrado Hasta El Trabajador Más Modesto Eso Es Competitividad Una Mejora Para Todos Muchas Gracias Muchas Gracias Roberto Excelente Esta Visión Del Futuro Respecto A Los Clusters Que Efectivamente Ya Se Está Haciendo Esta Sinergia De Cluster A Nivel Mundial Muchas Gracias Roberto Marc Cuál Es El Futuro Muy Bien Bueno Yo Más Que Hablar Del Futuro De Los Clusters Digamos Que Ya Veremos Me He Centrado Más En El Caso De Snacks Que Quizá Creo Que Es Uno De Los Clusters Que Podremos Seguir Viendo Siguiendo Durante Los Próximos 20 Años De Acuerdo Porque Ha Conseguido Tener Este Nivel De Liderazgo Empresarial Es Un Cluster Hay Más Espacios De Participación En Este Tipo De Metodologías Y Donde Los Empresarios Cada Vez Más Y Las Instituciones Tanto Públicas Como La O sea De Política Pública Como De Como Las Universidades En La Parte De Formación Se Van Incorporando En El Proceso Y Cada Vez Más Por Ejemplo Y También Complementando Lo Que Decía Roberto Cada Vez Más Los Planes De Acción O Las Acciones Los Proyectos Que Se Definen Desde Las Iniciativas Cluster Están Cada Vez Más En Los Planes De Desarrollo Territorial De Las Gobernaciones Y Eso Ha sido Un Efecto Muy Positivo Porque Se Han ido Alineando Esas Agendas Estratégicas Regionales Con Las Agendas De Iniciativas Cluster Desde El Punto De De Los Estratégicos De De Negocio Fortaleciendo También El Equipo De Gestión De Los Empresarios Hay que Seguirlos Formando Porque Como Decía Roberto Los Empresarios También Cambian En Las Empresas Pero También Hay Mucha Rotación En Los Equipos De Gestión De Iniciativas Cluster Y Ese Es Un Punto Clave Para Que La Dinámica De Cluster No Desaparezca Entonces Esos Equipos De Gestión De De Ser Más Fuertes Y Luego Los Ecosistemas De Innovación Que Tenemos En Nuestro Territorio Enfocados A Los Retos Estratégicos Del Negocio Son Un Punto Clave Para Acelerar Esos Procesos De Cambio Estratégico De Llegada A Mercados De Acuerdo Entonces A veces Algunas Iniciativas Cluster Han Dejado Eso De Lado De Acuerdo Se Han Sido Demasiado Empresariales Quizá Y Realmente Debe Ir Los Dos Elementos Deben Ir En Paralelo Para Que Esto Funcione Bien Y Ese Conocimiento De Mercado Que Se Va Generando A Medida Que Van Avanzando Los Proyectos En Iniciativas Cluster Sirve También Para Capitalizar Y Acelerar Más Ese Proceso De Cambio Estratégico En Las Regiones Y Incorporarse En Las Cadenas Globales De Al Final Los Clusters Globales Son Una Combinación De Clusters Locales Porque Al Final Con Esa Especialización O Diversificación Que Tenemos En Nuestros Territorios Nos Insertamos En Las Cadenas De Valor Globales Entonces Yo Creo Que Ahí Tenemos Que Trabajar Muy Bien Desde Lo Local La Diferenciación Para Poder Estar Compitiendo A Nivel Global En Esas Cadenas De Valor De Acuerdo Yo Creo Que Eso Sería Como Entonces Eso Sería Como Como La Última Reflexión También Lo Local Aunque Siempre Hemos Dicho Lo Local Para Lo Global Pero En Este Caso Como Las Cadenas De Valor Son Más Globales Pues Obviamente Hay Que Diferenciarse Mejor Desde Lo Local Para Poder Estar Competir De Una Forma Más Efectiva En Las Cadenas Globales Muchas Gracias También Por La Invitación Y Bueno Muchas Gracias Marc Efectivamente Local Este Término Que Se ha Acuñado Justamente En Base A Lo Que Tú Has Comentado Pues Muchas Gracias A Ambos Ha Sido Muy Enriquecedor Escucharlos Y Tenemos Tal vez Tres Minutitos Voy A Identificar Si en El chat Hay Alguna Pregunta Aquí Tenemos La Pregunta Para Marc ¿Cuál Es La Función De La Universidad En Las Iniciativas Cluster? Perfecto No Es Un Poco Lo Que He Dicho Antes La Universidad Forma Parte Del Ecosistema De Innovación Tanto En La Parte De Investigación Como En La Parte De Transferencia Tecnológica Pero También En La Parte De Formación Lo Que Tenemos Que Desarrollar En Las Universidades Son Esas Habilidades Capacidades Que Necesitan Los Empresarios Para Desarrollar Sus Negocios Por Ejemplo En El Caso De Macro Snacks Una Universidad Que Para Poder Desarrollar Nuevos Productos De Acuerdo En El Tercer Año Ya Fue Esa Universidad Que Adquirió Esas Capacidades Esas Habilidades Y Ahora Es Algo Que Está Instalado En El Territorio De Acuerdo Entonces Las Iniciativas Cluster Son Muy Potentes Desde El Punto De Vista De Cómo Instalar Capacidades Que Permitan A Los Empresarios Ir Más Rápido Y Más Lejos En Sus Negocios De acuerdo Muchas Gracias Marc Pues Bien Vamos A Continuar Con La Segunda Parte De Nuestro De Nuestro Evento Del Día De Hoy Y Para ello No Se Si Oliver Quisieras Comentar Algo O Pasamos A La Siguiente Parte No Ahí No Se Si Se Nos Quedó Por Ahí Alguna Otra Pregunta En El Chat Nada Más Para Aprovechar Unos Dos Minutos Más Este Creo Que Por Ahí Hay Alguna Pregunta Para Marc Cuando Tendremos Disponible El Video Muy Pronto Después Del Ustedes Recibirán El Video Tenemos Otra Pregunta Sería ¿Cuál Sería El Papel De Los Clusters En Los Ecosistemas De Innovación Si El Cluster Es Un Activador Del Ecosistema De Innovación De Acuerdo Y Lo Activa Por Retos Estratégicos Es El Mismo Caso Que He Explicado De Las Universidades Aplica También Para Para Los Ecosistemas De Innovación Porque Las Universidades Forman Parte De Ecosistema De Innovación Pero Por Ejemplo Se Habla Poco De Las Aceleradoras Dentro De Las Iniciativas Cluster Cuando A Una Iniciativa Cluster Tiene Muy Bien Identificado Cuál Es El Mercado Y Dónde Quiere Llegar Cuál Es La Mega Se Genera Un Efecto También En El Emprendimiento Hay Más Startups De Ese Negocio Porque Ese Negocio Se Ha Valorizado De Acuerdo Entonces En Esa Creación De Nuevos Emprendimientos A Través De Las Iniciativas Cluster También Las Aceleradoras Deben Enfocarse Como A Poder Desarrollar Servicios Y Apoyo A Estas Nuevas Empresas Que Se Van Generando Dentro De Un Ecosistema De Innovación Activado Por Una Iniciativa Cluster Como Un Ejemplo Claro Tenemos Otra Pregunta ¿Cuáles Para Quienes Formamos Parte De Un Equipo Cluster? Bueno Aquí Hay muchos Digamos Hay muchos Libros Que Hablan De Esto Pero Y Es Una Combinación De Mucha A Menos Desde Nuestro Punto De Vista Es Una Combinación De Muchas De Muchas Habilidades Pero Sobre Todo Habilidades De Generación De Colaboraciones De Acuerdo Por Tanto Habilidades Como Sociales Podríamos Decirlo Sí Pero Con Una Lenguaje Común A Los Empresarios Y Por Tanto Los Empresarios Tienen Que Reconocer A Este Equipo Como Alguien Con El Que Pueden Hablar De Tú A Tú Sobre Su Negocio Por Ejemplo Habilidad De Trabajo Fuerte También Porque Al Final Los Cluster Manes Los Directores Cluster Realizan Muchas Actividades Diversas Y Por Trabajan Muchas Horas Al Día También Por Capacidad De Generar Los Espacios Participativos Que Motivan A Los Empresarios Y A Partir De Esos Espacios Participativos O De Co-creación Generar Proyectos Que Se Implementen Y Por Tanto Pasar De La Teoría A La Práctica Para Usar El Título De Este webinar Efectivamente Pues Muchas Gracias Roberto Y Marc Muchas Gracias Por Su Participación El Día De Hoy Ha Sido Muy Grato Escucharles Y Hemos Aprendido Hemos Aprendido Mucho El Día De Hoy Muchas Gracias Y Vamos A Pasar A La Segunda Parte De De Este Programa En Donde Pues Sintonía Quiere Presentar Pues El Trabajo Que Ha Hecho Quiere Compartir Con Ustedes El Trabajo Que Ha Realizado Para El Cual Le Voy A Pedir A Dos Personas Que Nos Están Acompañando Que Son Rosario Sánchez Y Marta Cabanas Que Tumen La Palabra Este El Trabajo Que Les Vamos A Presentar Es Una Consultoría Que Se Realizó Para Un Cluster Muy Importante En La Región Y Que Se Hizo Básicamente Para Apoyar Al Cluster En Lo Que Es El Desarrollo De La Proveduría Ya Que Se Identificó Esto Como El Principal Reto Que El Cluster Para Trabajar Rosario Muchas Gracias Bienvenida Marta Muchas Gracias Bienvenidas Adelante Buenos Días A Todos Yo Soy Rosario Sánchez Y Como Decía Rocío Nosotros Estuvimos Trabajando En El Proyecto Del Cluster Para El Desarrollo Principalmente Fue El Desarrollo De Proveduría Del Cluster El Enfoque Principal Del Proyecto Era Explotar Este Beneficio Que Teníamos Todos Por Estar En El Cluster De La Colaboración Entonces Explotar Este Concepto De Colaboración Que Es El Más Importante En El Cluster Explotarlo Para Poder Hacer Una Homogenización De Nuestra Base De Proveduría Y Poder Desarrollar A Nuestros Proveedores En Conjunto Este Proyecto Fue Muy Ambicioso Porque Contempló Desde Un Inicio Hasta El Final Fue Un Proyecto De Mucho Tiempo Porque Quisimos Nuestras Áreas De Oportunidades Nuestras Necesidades Nuestros Requerimientos Específicos De Este Cluster Entonces Fue Un Proyecto Largo Que Abarcó Muchas Áreas Tratamos De Abarcar El 365 Grados De Lo Que Representa La Proveduría En La Cadena De Suministro Y Irnos Desde El Escenario Macro Hasta Irnos Hasta Un Escenario Micro Donde Al Final El Objetivo Del Proyecto Como les Comentaba El Objetivo Principal Era Esto Era Queríamos Quitar Toda Esta Subjetividad Que Había Dentro De Todos Los Miembros Del Cluster Acerca De La Proveduría De Cómo Estaban Los Provedores En El Cluster Y Armar Un Escenario Situado Donde Estábamos Y Llegar A Estrategias Que Explotaran Este Beneficio De Estar En Un Cluster De La Colaboración Y Generar Estrategias Que Detonaran E Impulsaran El Cluster A Través Del Desarrollo De La Base De Proveduría Y Del Desarrollo De Estos Provedores Tanto Nuevos Como Locales Como Los Estranjeros Como Los Nuevos Como Los Que Ya Se Encontraban Ahí La Siguiente Por Favor Bueno Obviamente Este Proyecto Fue Focado A Beneficiar Al Cluster A Todos Los Miembros Del Cluster A Todos Los Que Integraban Este Gran Cluster Fueron Varios Rubros Los Que Pudimos Abarcar Con Este Proyecto Como Es La Parte De Desarrollar De Proveduría Local Lo Que Queríamos Era Desarrollar Aquí Mismo In House Todo Lo Que Nos Hacía Falta Como La Parte De Troqueles Como De Maquinaria Queríamos Desarrollar Aquí Y Explotar Esta Parte De Colaboración Nuestros Proveedores De Manera Conjunta Y Colaborativa Y Que Todo Mundo Fuera Más Fácil Poder Tomar Decisiones Sobre La Proveduría Y Los Proveedores También Insumos Tratar De Colaborar En La Parte De Las Materias Primas Para Poder Hacer Compras Consolidadas Y Poder Explotar Esta Cosa Esta Manera De Colaboración Nuestros Procesos De Evaluación A Los Proveedores También Queríamos Tener Beneficios Como Todo El Cluster Y Poder Tener Certificaciones Y Poder Tener Avalados Proveedores Por Todo Lo Que Es El Cluster Para Que Sea Un Beneficio Para Todos Tener Planes Estratégicos Colaborativos Y Colaboradores Entre Todos Sinergia Con El Gobierno Es Una Parte Muy Importante Lo Que Queríamos Es Que La Unión Hace La Fuerza Entonces Lo Proyectos De Todas Estas Estrategias Que Salieron Poder Implementarlas Como Comentaban Hace Rato Que Lo Más Importante No Es Dejar Todo En papel Sino Tratar De Que Se Ejecuten Y Poder Todas Estas Estrategias Llevarlas A Cabo En Un Corto Mediano Plazo Y Toda La Parte De Costos Logísticos Muy Importante Uno De Los Beneficios Del Cluster Es Esta Bueno Entonces Nosotros Este Proyecto Algo De Lo Más Importante Que Sacamos Además Del Final Que Fueron Las Estrategias Fue Hicimos Con Todo Este Análisis Que Se Hicimos De La Región De La Industria Del Cluster De Cada Uno De Los Participantes De Cluster Se Definieron Variables De Proveduría Exclusivas Para El Cluster Variables Exclusivas De Acuerdo A Las Necesidades Reales Variables Estratégicas Organizacionales Y De Procesos Con Las Cuales Se Puedan Trabajando Todo Este Proyecto Y El Beneficio De Este Proyecto Fue Que No Era Como Un Copy Pace De Otras Áreas Sino Era Exclusivo Para El Cluster Era Lo Exclusivo Para Este Cluster Y Poder Así Hacer Un Desarrollo De Proveduría Más Rápido Y Eficiente El Siguiente Por Favor De Estas Variables De Proveduría Lo Que Se Hizo Fue Un Mapeo De Nuestros Integrantes Del Cluster Y De Todos Sus Provedores En Cómo Estábamos Bien Estábamos Mal Entonces Lo Primero Que Se Hizo Fue Una Evaluación De Acuerdo Estas Variables Exclusivas Del Cluster De Proveduría Y Se Mapeó Tal Cómo Estaba La Base De Nuestra Proveduría En base A Eso Se Hizo Un Mapa De Necesidades En Las Cuales Se Hicieron Unas Líneas De Acción Se Conjugaron Aquí Es La parte De Colaboración Muy Importante Que Tuvimos En Este Proyecto Donde Necesidades Que Parecían Que Eran Muy Necesidades Y Encontramos Líneas De Acciones Que Con Una Línea De Acción Podías Atacar Muchas De Las Necesidades Que Parecían Que Eran Diferentes De Cada Uno De Los Integrantes Y Al Final Tenían Una Similitud Que Podíamos Atacar Con Alguna Estrategia Y Colaborando Entre Todos Podía Ser Una Estrategia Muchísimo Más Fácil De Implementar Y Que Beneficiaba Todas En El Cluster De Las Cuales Estuvimos Dividiendo Algunas Estrategias Fueron De Acerca De La Metodología De Desarrollo De Proveduría Porque Claro Nuestro Proyecto Era Para Desarrollar La Proveduría En La Cual Atacamos Cuatro Líneas De Acción Todas En Base A La Colaboración Del Cluster Cuatro Líneas De Acción Que Iban Enfocadas Al Desarrollo De Proveduría A La Mejora Continua De Nuestros Provedores A La Ejecución Y Cumplimiento De Estos Planes Que Habíamos Hecho Y Todo Lo Que Era La Parte De Logística Y Localización De Los Provedores Hubo Proyectos Que Estuvieron Enfacados A La parte De Sistemas Y Tecnología Como Fue La Gran Plataforma Digital Que Era Para Poder Tener Una Comunicación Más Abierta Entre Todos Los Los Del Cluster Y Tener Una Mayor Facilidad De Flujo De Información Hubo Proyectos Que Estuvieron Estrategias Que Estuvieron Enfocadas A Explotar Este Valor Compartido Que Es El Beneficio De La Parte Del Cluster Y Los Programas También De Desarrollo De Capital Si Quieres La Siguiente Dentro De Los De Los Proyectos De Desarrollo De Proveduría Lo Que Se Obtuvo Al Final De Este Proyecto Fue Una Estrategia Y Después De Esta Estrategia El Plan De Cómo Implementarlo Porque Lo Que Con 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 Pasos A Seguir Para Poder Hacer Y Lo Más Importante De Todo Era Esta Parte De La Colaboración El Cambio De Inclusive Hasta El Cambio De Mentalidad Que Tenía Que Haber En Algunos De De Los Integrantes Del Cluster Para Explotar El Ganar 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 Entre Todos Los Del Cluster Que Es Muy importante Y Así Se Hice Un Plan Para Poder Desarrollar A Toda La Parte De Proveduría Esta Estrategia Estaba Enfocada A Aplicar De Manera Interativa Brindando Un Diagnóstico De La Proveduría De La Región Entonces Con Esta Metodología Que Nosotros Desarrollamos De Las Variables Exclusivas De Proveduría Del Cluster Reaplicarla Tanto A Los Nuevos Como A Los Que Estaban Para Y Teníamos Las Mimas Necesidades Y Entonces Hacemos Una Traducción De Lo Que Uno Hablaba Y Otro Entonces Estas Variables De Proveduría Nos Ayudaba A Tener El Mismo Idioma Entre Todos De La Plataforma Digital Esto Fue También Una De Las Estrategias Más Que Tuvo Mayor Aceptación En Toda La Parte Del Cluster Porque Somos Muy Tecnológicos Y Nos Gusta Mucho La Parte De Los Sistemas Y Consistía En Eso Tener Un Ecosistema Digitalizado Donde Tengamos Todos Integrados Todos Obviamente Hay Información Que Cada Quien Maneja En Los Actores Del Cluster Pero Toda Esta Información Que Nos Sirve A Unos Contra Otros Teniendo Siempre En Cuenta El Ganar Ganar Y Que Somos Una parte De Un Cluster Quitando Las Rivalidades Y Las Envidias Que Luego Existen Logramos Tener Una Plataforma Donde Esta Información Que Realmente Nos Sirve A Todas Puedan Estar En Un Sitio De Consulta Donde Podamos Estar Todos Teniendo Una Retroalimentación Y Un Flujo Continuo De Información Porque Al Final Lo Que Buscamos Es El Beneficio Y El Crecimiento Del Cluster Porque Si Crecen Ellos Crecemos Nosotros Y Crecemos Proveduría Evaluaciones De Proveedores Mapeos De Proveedores Todo Esto Está Incluido En Esta Plataforma Digital Que El Objetivo Principal Es La Comunicación Activa Y El Flujo De Información Entre Todos Los Miembros Del Cluster Siguiente Por favor Si Muy Interesante Rosario Que Aquí También Se Incluyeron Dos Aspectos Uno El Poder Hacer Negocios B2B Y También La Parte De Reclutamiento En Donde Todos Los Miembros Del Cluster Podrían Tanto Compartir Recurso Humano Como Solicitar Recurso Humano Entre Ellos Entonces Ahí También Los Miembros Del Cluster Podrían Estar Consultando Las Características De Ciertos Recursos O Publicando Sus Necesidades Lo Mismo Respecto A Vinculación Con Gobierno Y Universidades En esta En Esta Plata Forma Pues El Gobierno Podría Estar Publicando Concursos O Haciendo Un Llamado A A Ciertos Aspectos Incluso A facilidades Para el Cluster A través De Esta Plata Forma Así Es Adelante El Siguiente Proyecto Que De Los Proyectos Que Tenemos De Valor Compartido Del Cluster Porque Todo Todo Está Enfocado A Esta Parte De Colaboración Fue Compras Colaborativas Para La Creación De Valor Económico Esta Estrategia Obviamente Como Todos Los Que Estamos Aquí Sabemos Es Una Estrategia Muy Complicada Y Difícil Porque Tenemos que Encontrar Exactamente Cuáles Son Los commodities O Las Materias Primas O Exactamente Qué Compartimos Entre Todos Para Poder Hacer Estas Compras Colaborativas Lo Más Importante Y El Objetivo De Esto Era Realizar Compras Que Conjuntas Generaran Como Resultado Una Economía De Escala Entonces Lo Que Se Desarrolló En Este Que Fue Uno De Los Ambitos Es La Parte De Encontrar Estos Estos Qués Podemos Juntarnos Entre Todos Y Este Cómo Lo Vamos A Hacer Para Que Podamos Proyectos Es El Programa De Experiencias Para La Mejora De Proveduría Donde Aquí Nuevamente Buscamos El Explotar Esta Parte De La Comunicación Y Esta Parte De Generar Documentos Vivos De Consulta Generar Con Las Mejores Prácticas Que Además De Que Compartamos Experiencias Buenas Y Malas De Nuestros Provedores De Las Provedurías De Ahí Aprendamos Todos Y Podamos Tomar Las Mejores Decisiones Esto Fue Muy Enfocado En Hacer En Todo Lo Que Es El Cluster Aplicar Lo Que Es Lean Enterprise Fue Lo Que Más Buscamos En Este Proyecto Y Tratar De Hacer Que Estas Mejoras Fueran Como Comunicadas Y Pudieran Ser Vistas Por Todos Los Miembros De Cluster Si Se dan Cuenta Todos Estos Proyectos Que Hemos Diciendo Estrategias Están ligadas Unas Con Otras Y Entonces Una Se Habla Con La Otra Y Una Necesita De La Otra Entonces Fue Como El Caminito Más Fácil Que Se Pudo Poner Al Cluster Para Que Cada Una De Estas Estrategias Se Pudieran Implementar Ya Que Una Te Fortalecía A Otra Y La Otra Te Fortalecía Otra De Las Estrategias Y Todos Hablando Del Mismo En El Mismo Idioma La Siguiente Por favor Tenemos Dentro De Los Proyectos Detonadores De Valor Compartido Del Cluster Había Otra Estrategia Que Era La De El Programa De Aprovechamiento De Capacidades Conjuntas Donde Esto Es Muy Similar A La Parte De Las Compras Compartidas Solamente Que Era La Parte De Capacidades Entonces Era Todo El Plan Se Hizo Todo El Plan Y Las Estrategias Para Poder Aprovechar Estas Capacidades Que Teníamos Entre Todos Los Miembros Del Cluster Para Poder Nuevamente Impulsar Nuestra Productividad El Siguiente Proyecto Era La Colaboración Con Gobierno Para Generar Inversión Esto Algunas De Las Preguntas Que Estaba Viendo Aquí En La Parte Del Chat Van Muy Enfocado A Esto Es Nuevamente Todas Nuestras Nuestras Estrategias Y Todo Lo Que Queremos Implementar Mucho Necesitamos El Apoyo De La Parte Del Gobierno Entonces Este Proyecto Fue Justamente En Tratar De Acercar Todo Lo Que Es El Gobierno Con El Cluster El Objetivo Principal Era Prácticamente En Con Inversiones Para Poder Inversiones Ya sean Nacionales O Extranjeras Para Poder Cubrir Todas Esas Necesidades Y Poder Hacer Las Implementaciones Necesarias Para El Crecimiento Del Cluster Y Lo Mismo Es Esta Relación Ganar Ganar También Con El Gobierno Nosotros Como Cluster Damos Más El Gobierno Gana También Más Entonces En Esta Parte De Empleo En La Parte De Inversiones Etc Entonces Este Esta Estrategia Estuvo Y Este Plan Que Se Desarrolló Paso A Paso Para Poder Vincular Más Gobierno Con El Cluster Y Poder Atraer Todas Estas Recursos Que Necesitamos Para Poder Hacer Las Estrategias Siguiente Por Sí Efectivamente Aquí Rosario Probablemente Sería Interesante Comentar Que Estos Proyectos Detonadores De Valor Compartido Son Muy Similares Pero El Primero En lo Que Se Está Compartiendo Entre Los Miembros Del Cluster El Mecanismo De Cooperación Entre Los Miembros Del Cluster Radica En Compartir Por Ejemplo Maquinaria Si Tenemos Una Capacidad Liberada Dentro De La De La Producción Pues Bueno Poner A Disposición Del Cluster La Este Esta Maquinaria Este Herramental O Estas Capacidades Que Tenemos De Sobra Y En El Segundo Conviene Aclarar Que Lo Que Se Está Compartiendo Lo Que Se Está Con Quien Se Está Colaborando Es Con El Gobierno Para 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 Ayudarle Al Gobierno En Su Función De Generar Inversión Entonces Cuando El Cluster Habla Con El Gobierno Le Puede Especificar Cuáles Son Sus Necesidades Para Que El Gobierno En Conjunto Con El Cluster Puedan Lograr Un Proyecto Conjunto Nuevamente Lo Repito Es Decir El Gobierno Puede Decir Cluster A Quien Te Conviene Que Invite Yo O Que Ayude Como Gobierno A Traer Su Empresa A La Región Y El Cluster Puede Especificar Pues La Necesidad Que Nosotros Tenemos Es De Este Sector O De Este Tipo De De Producción Ambos Son Proyectos Muy Muy Semejantes En El Sentido De Que Son De Valor Compartido Y De Y De Colaborar Pero Uno Es Respecto A Capacidades Técnicas A Capacidades De Producción Y El Segundo Está Relacionado Con Ayudar Y Trabajar En Conjunto Con El Gobierno Para Ayudarle A Cumplir Su Función Muchas Gracias Rosario Y Ahora Le Doy La Palabra A Marta Cabanas Quien Que nos Va a Mostrar La Herramienta Del Mapeo De Proveedores Que se Realizó Esto Es Un Una Interface Que Que Creamos Específicamente Para el Cluster Con el Que Trabajamos Y Nos Va A Mostrar Marta Pues Como Como Funciona Para ello Voy a Dejar De Compartir Pantalla Para que Marta Pueda Entrar A la Interface Y Nos Las Pueda Mostrar Muchas Gracias Chico Si Estoy Tratando De Compartir Mi Pantalla Pero Bueno Me Dice Que La Anfitrión Me Tiene Que Dar Permiso Entonces Si Gustan Por Favor Muchas Gracias Ahora Marta ¿Ya La Ven? Si Gracias Muchísimas Gracias Bueno Este Bueno Muy buenos Díaz A todos Me Da Mucho Gusto Saludarlos De entrada Muchas Gracias Pati Y Rocío Bueno Por Este Espacio Que Nos Han Brindado Para Que Les Pueda Compartir Brevemente La Herramienta De Análisis Que Elaboramos Para Semacularizar El Cluster De La Industria Automotriz En Puebla Que Incluye Bueno Básicamente El Mateo De Proveedores Este Bueno Como Breve Introducción Además Para Reforzar Y Complementar La Presentación Que Nos Acaba De Hacer Mi Compañera Rosario En Los Últimos Diez Años Del Sector Automotriz Bajo El Contexto Nacional De Creciente Competitividad Ha Detonado Una Mayor Demanda En Términos De Mejorar Las Variables Estratégicas Tales Como El Nivel De Suministro El Nivel De Compromiso El Nivel De Riesgo Nivel De Información Cómo Incrementar El Valor Arregado Entre Otras Entonces Fue Por ello Que Para Entender La Situación Actual En La Que Se En Puebla Nos dimos A la Tarea De Crear Una Herramienta Que Muestre De Manuela Visual Las Fortalezas Y Las Debilidades De Dichas Variables Estratégicas Y Su Correlación Con Las Empresas Provedoras Entonces Este Bueno Como Objetivo Final De La Herramienta De Mapeo De Provedores Que Creamos Fue El Ofrecer Una Plataforma Web Dinámica Como Lo Pueden Apreciar Acá Visualmente Atractiva Para Que Podamos Ver El Panorama Actual Semaforizado Por Cada Variable Y Por Cada Provedor Estratégico Que Previamente Bueno Fueron Seleccionados Y Fueron Estudiados Entonces Bueno Con Todo Gusto Les Voy A Mostrar El Funcionamiento De La Herramienta Que Creamos Este Es El Estado Inicial Del Cluster Que Conforma Bueno Todo Lo Que Es El Mapeo De Provedores Aquí Se Muestran Las Dos Principales Armadoras Que Son Audi Y Volkswagen Aquí Nos Acercamos Y Bueno Vamos A Poder Ver Que Aquí Está Audi Y Aquí Está Volkswagen Y Después Mapeamos Todo Lo Que Son Las 1 2 2 Y Las 3 Bueno El Cluster Automotriz Hace Referencia A su Nivel De Probadoría Entonces Vemos Que Las Armadoras Están En Azul Las Tier 1 Están En Naranja Las Tier 2 Están En Rosa Las Tier 3 Están En Verde Agua Y Así Sucesivamente También Nos Dimos A La Tarea De Mapear El Gobierno Que Se Encuentra Por Acá Las Universidades Que Se Encuentran Acá Y Las Cámaras Que Son Las Que También Apoyan Este Directamente A Lo Que Es El Cluster Automotriz Bueno Dentro Cómo Funciona El Mapeo Bueno Si Nos Acercamos Aquí Bueno Vemos Por E Acá Está La Volkswagen De Aquí Se Desprenden Todas Las Tier 1 Y Por E Para Dar Un E Edag Que Es Una Probeadora Muy Importante Entonces Bueno Vemos Que Aquí Edag Le Vende A La Volkswagen Y Así Sucesivamente Entonces Así Hicimos La Conexión De Más De 200 Empresas Para Para Poder Semaforizar Y Entender Cómo Está La Relación Cliente Proveedor En El Cluster Automotriz Bueno Dentro De Las Funcionalidades Que Ofrece Esta Interfaz Se Encuentra Un Panel De Navegación Donde Acá Lo Podemos Bueno Lo Podemos Mover Para Arriba Para Mejor El Análisis Lo Podemos Mover Para Abajo Podemos Dirigirnos Hacia La Derecha Hacia La Izquierda Y Bueno Así Sucesivamente Tenemos Acá También El Panel Para Dar Zoom Como Les He Mostrando Aquí Nos Podemos Acercar Muchísimo Más O Bien Nos Podemos Alejar Para Ver La Situación General Del Cluster Y Bueno Por Último Podemos Regresar Siempre Al Estado Original Dentro De la Interfaz Contramos Con Tres Componentes Que es Este Bueno El Botón De Seleccionar Valiable El Mapeo General Que es Donde Nos Encontramos La Clasificación De Proveedores Aquí En El Si Presionamos El Botón Para Seleccionar La Variable Vamos A Encontrar Una Lista Desplegable En Donde El Usuario Va A Poder Seleccionar Las Variables Evaluadas Las Variables Estratégicas Las Dividimos En Tres Rubros Acá Son Las Variables Estratégicas Las Variables De Proceso Y Las Variables Organizacionales Y Cada Una Bueno Se Desglosa Con Diferentes Componentes Entonces Por ejemplo Si Queremos Ver La Situación Actual De La Proveeduría Del Cluster Automotriz Referente A Su Nivel De De Geolocalización Le Damos Clic Acá Y Bueno Vamos A Ver Cómo Se Semaforizan Todas Las Proveedoras Si Queremos Ver Por ejemplo Su Nivel De Logística Bueno Vamos Viendo Cómo Cambian Los Colores Y Se Van Semaforizando Por ejemplo Si Queremos Ver Cómo Está El Cluster Referente A Su Nivel De Servicio Bueno Vemos Aquí Cómo Van Cambiando Los Colores Esto Que Significa Bueno Que Las Proveedoras Que Están En Verde Bueno Son Empresas Que Se Pueden Considerar Como Empresas Excelentes Las Que Están En Amarillo Son En Término Medio Y Las Que Están En Rojo Bueno Son Todavía Empresas Provedoras Que Presentan Grandes Desafíos Este También Bueno Nos dimos A la Tarea De Mapear Dos Variables Adicionales Una Que Fue El Nivel De Capacidad Y Aquí Bueno Mapeamos En Verde Todas Las Empresas Provedoras Que Tienen Una Alta Capacidad Disponible En Amarillo Las Que Tienen Una Capacidad Media Disponible Y Las Rojas Bueno Son Empresas Que También Presentan Grandes Desafíos Porque Tienen Una Baja Capacidad Disponible Y Por Último Mapeamos También La Variable De Localización Que Esto Bueno Prácticamente Queríamos Ver La Distancia De Cada Una De Las Empresas Provedoras A La Armadora Entonces Por Ejemplo Si Damos Sum Acá Encontramos Por Ejemplo Esta Empresa Prefilados Estampados Que Se Encuentra A 2.25 Kilómetros De La Armadora Está Semaforizada En Verde Porque Entre Más Cerca Mejor Porque Tiene Menos Costos Logísticos Menos Costos De Transportación Y Bueno Siempre Es Mejor Tener A Tus Provedoras Pues Cerca De Lo Que Es La Armadora Bueno Esto Es Prácticamente Referente A La Semaforización Del Mateo Y Este Bueno Mateo General Fue Lo que les comenté Al principio Donde Uno Puede Identificar Cuáles Las Armadoras Las CIR 1 CIR 2 Y CIR 3 A ver Todas Las Conexiones Que Se En El Cluster Y En Este Botón Encontramos Lo que Es La Clasificación De Proveedores De Igual Manera Como Nos Comentó Este Rosario Los Que Están En Verde Son Los Proveedores Tipo A De Los Que Están En Amarillo Son Los Proveedores Tipo B Y Los Que Están En Rojo Son Los Proveedores Tipo C Aquellas Empresas Que Como Comentaba Presentan Este Grande Desafío Bueno Nos Dimos A La Tarea De Hacer Bueno Armar Un Cuarto Componente Que Es El Que Tiene La Finalidad De Encontrar Rápidamente La Empresa Solicitada Porque Bueno Al principio Nos Era Muy Difícil Decían Venteller Y Bueno Donde Está Venteller Entonces Dijimos Bueno Vamos A Hacer Este Botón De Búsqueda Para Encontrar Rápidamente Una Empresa Entonces Por Ejemplo Si Queremos Encontrar Buriflazcala Le Podemos Poner Acá Buriflazcala Le Damos Búsqueda Y Luego Luego Acá Nos Va A Aparecer Buriflazcala Y Así Sucesivamente Con Todas Las Empresas Que Conforman El Cluster Que Fueron Evaluados Entonces Bueno De Resumen Por Ejemplo Si Queremos Analizar Una Empresa En Específico Por Ejemplo En Este Caso Que Ya Tenemos Aquí A Buriflazcala Lo Que Podemos Hacer Es Seleccionar Una Variable Y Queremos Ver Por Ejemplo Cómo Está Buriflazcala En Su Nivel De Geolocalización Entonces Bueno Vemos Que Está En Rojo Porque Si Está En Tlaxcala Está Muy Alejado De La Armadora Si Queremos Ver Cómo Está Su Nivel De Compromiso Bueno Vemos Que Es Una Empresa Que Tiene Un Compromiso Muy Riesgo Y Bueno Vemos Que Es Una Empresa Con Muy Poco Riesgo Es Una Empresa Prácticamente Muy Confiable Si Queremos Ver Cómo Está Su Nivel De Sustentabilidad Bueno Vemos Que Es Una Empresa Pues Que Es Muy Sustentable Y Así Sucesivamente Podríamos Ir Checando Cada Empresa Que Mapeamos Cómo Está Semaforizada En Las Variables Estratégicas Que Fueron Solicitadas Entonces Bueno A manera De Conclusión Este Bueno Esta Herramienta Nos Sirvió Nos Sirvió Mucho Sobre Todo Para La Toma De Decisiones Para Que El Cluster Pudiera Elegir Las Provedoras Más Estratégicas Para Que Pudiera Ser Una Selección Más Óptima De Las Mejores Provedoras Para Poder Implementar Las Estrategias Que Previamente Fueron Mencionadas Y Sobre Todo Para Implementar Programas De Mejora Continua Para Aquellas Empresas Que Todavía Están En Rojo Y Que Presentan Grandes Desafíos Sobre Todo Para Hacer Crecer El Cluster Automotriz De La Región En Puebla Esto Es Prácticamente Todo Muchas Gracias Por El Espacio Si Tienen Alguna Duda Con gusto Nos Pueden Contactar Muchas Gracias Muchas Gracias Marta Efectivamente En tu Última Participación Contestaste Una Pregunta Que nos Hacen Sobre Cómo Se Han Utilizado Las Empresas Del Cluster La Información Interesante Que se Ha Mapeado Y Efectivamente Ya Lo Contestaste Tenemos Otra Pregunta Que es Cómo Alimentaron El Mapeo Por Encuestas A Las Proveedoras Si Si Bueno Si Gustan Puedo Responder Si Gusta Rosario Como Como Guste Adelante Marta Si Realmente Este Todo Fueron Unas Encuestas A Las Proveedoras O sea Se Visitaron Muchas Veces A Las Empresas Y Bueno Fueron Muchas Entrevistas Fueron Muchos Diálogos Hasta Que Pudimos Sacar La Semajurización Perfecto Pues La Última Pregunta Es Cómo Determinan El Nivel De Compromiso De Riesgo Marta Si Rosario Se Tuvo Que Retirar Pero El Nivel De Riesgo Se Se Cuantificó En Función De Las Variables Que Se Presentaron Al Inicio Entonces En Función De Estas Variables Fue Que Se Cuantificó El Nivel De Riesgo Que Tenía Que Ver Con Principalmente Con La Solvencia Financiera De La Empresa Pues Muy Bien Parece Que Ya Nuestro Tiempo Se Está Acabando Voy A Abortar No Sepati Y Oliver Si Quieren Que Abortemos Una Última Pregunta Como Tú Veas Tenemos Tiempo Creo Pero Voy a abordar Las últimas Dos Que Son Para Tener El Mapeo Funciona A Través De La Web Y En Que Lenguaje Se Desarrolló La Herramienta Del Mapeo Con Gusto Es Un Lenguaje HTML Es Una Librería JavaScript Y Bueno Con Esto Se Asegura Su Portabilidad En Cualquier Plataforma Web Entonces Bueno Así fue Como Lo Elaboramos Es Creación Propia Realmente Nosotros Lo Fuimos Elaborando Y Es Una Herramienta Escalable Se Puede Mapear Un Número Infinito De Nodos De Empresas No Hay Límite La Podemos Hacerlo Más Grande Lo Podemos Ir Adaptando A Las Necesidades Que Nos Vaya Pidiendo El Cluster Es Muy Flexible Y Es Muy dinámica También Preguntan ¿Funciona Para Otros Clusters? Sí Claro Es la Idea Ahorita Lo Hicimos Nada Más Para El Cluster Automotriz Pero Bueno Con Esto Podríamos Analizar Todos Los Clusters De Toda La Región Y De Todo México Porque Con Esto Se Es Una Herramienta Visual Para Poder Tomar Decisiones Para Poder Implementar Las Estrategias De Una Manera Más Más Fácil Nos Podemos Ver Bueno Las Rojas ¿Cuáles Son las Veres? ¿Cuáles Son las Amarillas? ¿Pueden Ayudar En Las Rojas? Y Así Para Ver Esa Conexión De Empresas Y Para También Ir Haciendo Más Grande El Cluster También Para Que Se Vayan Incluyendo Más Empresas Porque Con Esta herramienta Bueno Logramos Que Roberto A Marc Y Rosario Habernos Compartido Hoy Tanto Su Experiencia Como Su Conocimiento Y Cedo La Palabra A Oliver Para Hacer El Cierre De Este Evento Gracias Muchas Gracias Rocío Agradecer Muchísimo A Marc A Roberto Muchísimas Gracias Por Por Su Generosidad En Compartirnos El Día De Hoy Este Este Webinar A A ti También Rocío Por La Organización Y Por La Por La Inclusión De Este Tema Al Finalizar El Webinar Que Yo Creo Que Es Muy Interesante Sobre Un Ejemplo De Un Proyecto Que Se Está Desarrollando En Un Cluster En Lo Particular Sobre Todo En esta Época De Digitalización Que Es Tan Importante En Este Período Post Pandemia Del Low Toch Government De Low Construyendo Precisamente Contenidos Que Puedan Servir Para La Toma De Decisiones Y Para Poder Entender Este Tema De Benchmarking Con Todas Las Regiones De Latinoamérica Y A través De TCI Global Por Supuesto Con Toda La Red Internacional Ya Lo Decía Patricia Tendremos Tendremos El Capítulo Asia Su Congreso Este Del Capítulo Yo Creo Que Va A Ser Interesante Poder Asistir Quienes Puedan Tener La Oportunidad En El Mes De Julio También Les Comento Aprovecho Para Para Decir Que Como Iniciativa De Colombia Se Está Desarrollando Un Diplomado Para Gerentes Clusters Que Ahorita Está Estamos Ya Prácticamente Cerrando Con La Universidad Moncumbol La Posibilidad De Que Asistentes Internacionales Puedan Participar En Este Diplomado Empieza En El Mes De Julio La Estaremos Enviando La Información A Todos Los Registrados En Este Webinar Y A Los De La Red Por Supuesto De La Información Correspondiente A Este Diplomado Para Gerentes Cluster Que Va A Tener Dos Niveles Uno Para Básico Con La Gestión De Proyectos Otro Avanzado Y Gestión De Proyectos Les Mandaremos Información Por Correo Electrónico Pero Prácticamente Ya Este Desde El Diplomado Por Cierto Mark Es Uno De Los Formadores En Este Diplomado Así Como Otras Personas Por Supuesto De La Red Latinoamericana De Clusters Del Capítulo Entonces Por Ahí Les Llegará La Información Y Estaremos Muy Pendientes De Que Puedan Asistir A Este Diplomado Ya Tenemos Por Ahí También La Tarifa Que Se Estará Cobrando Que Es Una Tarifa Realmente Muy Baja Este En Función Del Contenido Del Diplomado Que Se Va A Estar Generando Entonces Recibirá La Información Por Correo Electrónico Y Sin Más Agradecerles Y Pasarle La Palabra A Pati Nuestro CEO A Nivel Global Para Que Cierre Este Webinar Muchas Gracias A Todos Creo Que Ha sido Un Webinar Súper Interesante A Juzgar Por Los Comentarios Que Ha Generado Mucho Interés Y Va Haber Mucho Seguimiento De Todo Lo Que Habéis Presentado Marc Gracias Por Presentar Este Caso Tan Interesante De Macrosnacks Creo Que Es Muy Replicable En Muchas Zonas De Latinoamérica Y Que Tiene Muchas Cosas Interesantes Que Podemos Ver Entre En Diferentes Sitios Gracias A Roberto Por Estos Tips Que Nos Has Ofrecido Sobre Tu Experiencia De Clusters En Baja California Pero Yo Creo Que También Son Muy Interesantes La Voz De Los Que Habéis Estado A Pie Del Cañón Como Se Su De Implementando Este Tipo De Cosas La Relación Con El Gobierno Que En El Caso De Latinoamérica Yo Creo Que Es Una De Las Cosas Más Especiales Que Hay Y Más Diferenciales Respecto A Otros Lugares Del Mundo Pues Me Parece Muy Interesante Y Al Equipo De Sintonía De UPAEP Pues Ese Tipo De Herramientas Hacen La Diferencia Muchas Veces De Visualizar El Trabajo Del Cluster De La Estrategia Así Que Muchas Gracias A Todos A Todos Los Participantes Gracias Por Estar Ahí De Verdad Que Estamos Aquí Para Compartir Y Todo Lo Que Necesitéis Os Ponéis En Contacto Con Oliver Gracias A Ustedes Hasta luego